Hola a todos, yo soy Jimena Sosa, mi Gran Paraguay 2021 y hoy quiero contarles de la comida tradicional más conocida que es la chipa paraguaya, riquísimo, delicioso, en serio les invito a todos a probar. Y por supuesto que en esta presentación no puede faltar el tereré, que es la bebida tradicional por excelencia paraguaya, súper refrescante para los días más calurosos. Y bueno, estas son las comidas típicas tradicionales que encontramos en la calle en Paraguay. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!